FM 89.1 Radio Universidad Se aprobó en Diputados un proyecto para el uso responsable del agua, ¿no? Algo tan importante por estos días, ¿no? Desde siempre, desde siempre, solo que hace ya algunas décadas venimos tomando realmente dimensión de la problemática que significa cuidar nuestros recursos naturales, el ambiente donde nos movemos, la naturaleza, el planeta, me parece que sin ningún tipo de dudas es la agenda del futuro, por ahí va a pasar absolutamente todo hasta los trabajos que se planteen, ¿no? La economía que se busque, la política, las relaciones internacionales siempre, ojalá que esto sea así en definitiva en algún tiempo bueno, tengan ojalá la agenda ecológica, ¿no? en el centro de la escena Para saber acerca más, acerca de esto, acerca de este proyecto de ley que se aprobó en Diputados la tenemos a Brenda Austin ella es Diputada Nacional por Córdoba y Secretaria Parlamentaria del Bloque de la Unión Cívica Radical Brenda Tago Cibreigo te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Tago? ¿Cómo te va? Buenos días Bien, 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 muy bien, muchas gracias Bueno, buena noticia, ¿no? Esta aprobación, me parece que hay que empezar a trabajar concretamente sobre toda esa agenda que recién un poco así mencionaba así que creo que es una buena noticia, ¿no? Sí, la verdad que contenta de que se haya logrado esta media sanción lo habíamos discutido en las comisiones tanto la de ambiente como la de presupuesto y el proyecto había pasado por unanimidad con el acompañamiento de todos los bloques y yo lo decía cuando presentaba la iniciativa es de esas leyes que por ahí no tienen tanta prensa y son pequeños cambios implican un esfuerzo pequeño para el Estado ahora les voy a contar de qué se trata pero tienen un impacto enorme en algo tan vital como el cuidado del agua vos recién lo señalabas con mucha claridad nadie duda que si hay algo que es absolutamente impresionante para la humanidad, para la supervivencia de nuestro planeta es el acceso al agua potable y fíjense que estamos en un mundo donde solamente el 3% del agua que existe es potable y de ese 3%, tres cuartas partes está congelado en los polos entonces, bueno, estas son algunas de las tantas razones que han llevado al mundo en las últimas décadas a aprobar distintas iniciativas orientadas primero que tomemos conciencia de la importancia de cuidar el agua a que revisemos las prácticas de los Estados las prácticas de las construcciones las prácticas en la enorme contaminación de ríos y lagos y distintos tipos entre ellos, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible donde uno de los puntos el ODC 6 habla claramente de lo que es el agua limpia y el saneamiento y hay obviamente mucha preocupación respecto a este punto porque como es sabido si nuestro planeta sigue la humanidad sigue creciendo al ritmo demográfico que lo ha hecho hasta acá para el año 2050 la cantidad de habitantes que va a tener nuestro planeta va a requerir si no cambiamos nuestros hábitos de consumo tres planetas para poder proveer esa demanda entonces hay un primer mensaje que es necesitamos empezar a pensar y actuar en clave de sostenibilidad y sustentabilidad es decir, qué cosas tenemos que cambiar en nuestros hábitos de vida cotidianos algunos muy pequeños otros quizás más importantes otros que involucran a los Estados a las políticas públicas pero todos relevantes para transformar esta realidad Sí, además Brenda Digo, perdón que te interrumpa en relación a esto de esos tres planetas que se van a necesitar en el 2050 también estamos cada vez más cerca a lo que los y las especialistas llaman el punto de no retorno ¿no? Ya si no cambiamos llega ese momento donde va a ser demasiado tarde y ahí ya bueno, no sé entramos en otro problema que no sé cómo se va a resolver ¿no? Tal cual da mucha impotencia ¿no? por momentos ver lo que nos cuesta tomar conciencia de que no estamos frente a alguien que quiere alarmar y señalar un apocalipsis digamos inexistente sino frente a datos que la ciencia aporta con mucha evidencia de que tenemos que cambiar el curso de las cosas entonces en esa dirección esta iniciativa es solo un pequeño aporte no aspira digamos a resolver la enorme preocupación que hay con el tema del agua y donde tenemos que seguir trabajando mucho sobre todo lo que es la contaminación de las cuencas pero sí lo que busca es tratar de lograr que en el diseño de lo que es la obra pública en el diseño de los planes de vivienda por ejemplo sobre todo aquello que responde al Estado Nacional se incorpore una medida tan simple como que los inodoros tengan doble descarga esto solo es decir que tenga dos botones uno que tiene 3 litros otro que tiene 6 litros esto solo permite un ahorro realmente muy significativo de casi más de un 60% del consumo de agua en el domicilio y fíjense que nuestro país Argentina está realmente cuando cuando miramos hay varios informes uno que ha hecho el Ministerio de Vivienda de la gestión anterior donde armó un manual de viviendas sustentables es un informe de que en Argentina se consumían 318 litros de agua por habitante por día y decía bueno lo suficiente es 50 lo óptimo es 100 litros Argentina consume 318 es 83% más que la media de Latinoamérica entonces obviamente que tenemos un problema tenemos un problema de que usamos agua potable que genera además un costo en términos de no solo de dinero sino también de energía que se utiliza para potabilizarla para transportarla para distribuirla para después volver a recuperarla de las aguas cloacales usamos igual el agua potable por ejemplo para una descarga del inodoro o para para una actividad digamos si para lavar una verdura o para no sé este barrer la vereda ¿no? barrer la vereda exactamente ¿no? entonces bueno ahí hay varias sugerencias en este manual de que recién mencionaba que tienen que ver con trabajar por ejemplo en la recuperación del agua de lluvia ¿no? algo que que en muchas construcciones ya se empieza por ejemplo para el riego de los jardines bueno digo este es solo un pequeño pasito en una dirección que consideramos imprescindible empezar a caminar y que esperamos además cuente después con la dirección de los municipios y las provincias que son quienes tienen también gran parte de la responsabilidad de los códigos de edificación ¿no? estamos en trabajar en eso en qué tienen que tener las viviendas para hacer cada vez más viviendas sustentables sostenibles que estén mejor adaptadas a la conservación de la energía si pensaba Brenda perdón digo esto del inodoro ¿no? que parece que parece una pavada una pequeñez digo como mencionaste vos al pasar digo parece yo sé que para vos no es una pequeñez pero si lo empezamos a multiplicar por los millones de inodoros que hay ya estamos hablando de un volumen más que importante y para bajar ese número de trescientos y pico de litros que nos decía que consumimos aquí en la Argentina y que se necesitan cien que sería así como lo óptimo bueno ahí tenemos tres veces más y tenemos un buen margen para reducir y me preguntaba también al mismo tiempo de esos cien litros óptimos para vivir digo ¿cuánto necesita el hombre para vivir? o son esos cien litros lo que necesita el hombre para no morir digamos no, no bueno obviamente que ahí entran todas las variables de lo que se utiliza por ejemplo para una ducha lo que se utiliza para la cocina etcétera ¿no? porque obviamente sería un exceso decir que se requiere eso para porque nadie podría tomarse ¿no? cien litros era por día perfecto por día entonces incluye digamos lo que es óptimo también en el uso de las viviendas ahora fíjate que recién decíamos se ahorra más o menos un 60% de agua con una medida tan simple tan obvia que hasta hasta resulta ridículo decir bueno necesitamos hacer una ley para que esto sea un estándar en las construcciones públicas pero se ahorran más de 4.000 litros anuales ¿no? con una medida como esta tan simple como esta entonces bueno creemos que hay que ir por ahí y por ahí muchas veces trabajamos en grandes leyes que tienen muchos artículos y nosotros nos la hemos pasado con iniciativas que son de presupuestos mínimos que tienen que ver por ejemplo con el cuidado de los cursos de agua con evitar la contaminación con la incorporación de principios precautorios para evitar la contaminación de los cursos de agua como distintas iniciativas que tenemos hoy con estado parlamentario la ley de humedales entre otras y a veces cuesta mucho avanzar ¿no? ahora leyes como esta que es una ley de 4 artículos bueno realmente tuvo la virtud de poder pasar en una serie tan compleja y bueno cuanto menos estamos logrando dar un pequeño pasito si vos me preguntás a mí me hubiera encantado aprobar una norma integral que tuviera que ver con el tratamiento de los residuos de los líquidos cloacales por ejemplo como se están todavía vertiendo en los cursos de agua bueno distintas iniciativas pero creo que también es interesante poder ir dando estos avances en la dirección correcta y después también bueno contar que además de estas de estas dobles y que mencionaba recién la incorporación del principio indubio pro aqua indubio pro natura que son dos principios que reconoció nuestra corte que en caso de duda si una actividad o una acción va a contaminar cursos de agua bueno debe frenarse es decir debe desarrollar todo el correspondiente estudio de impacto ambiental para evitar que sigamos dañando y además no garantizándole a muchas poblaciones en nuestro país el acceso a agua potable porque esto también es un problema hoy lamentablemente no en todos lados no en todo nuestro nuestro extenso país todos los ciudadanos tienen la garantía de tener acceso a agua limpia de modo que bueno creo que que esto es lo que nos muestra de los desafíos que tenemos por delante la responsabilidad individual y la responsabilidad colectiva a mí me gusta ahí siempre citar una frase de una activista argentina que ella dice no necesitamos un ambientalista perfecto necesitamos miles de ambientalistas imperfectos tomando acción todos los días y lo que quiere decirnos es que cada uno de nosotros en nuestros hábitos cotidianos de vida podemos hacer mucho aunque solo cambiemos una cosita de nuestros hábitos estamos haciendo un montón para ayudar a cuidar el planeta vos sabés Brenda que yo en relación a esto digo que a veces digo sin ser la voluntad de Greenpeace nos quedamos con esa imagen de Greenpeace y de salvemos a las ballenas y a los osos polares que está bien y que me parece que es una relucha válida y nos olvidamos de lo chiquito que podemos hacer nosotros en nuestro bar en nuestra casa donde estamos ¿no? Olvidate tan cual bueno hay mucho venimos trabajando por ejemplo con un proyecto que es sobre la provisión y reducción progresiva de plásticos de un solo uso ¿no? bueno imaginate ahí es quizás el mejor ejemplo donde son nuestros hábitos de vida cotidiana los que pueden realmente marcar el camino ¿no? qué cosas podemos de qué cosas podemos prescindir cómo reutilizamos cómo separamos la basura y después obvio la demanda a los estados para que diseñen políticas públicas eficaces que entre otras cosas empiezan a tomarse en serio la idea de la recolección diferenciada ¿no? y a pensar realmente cómo se tiene que gestionar estos recursos pero bueno creo que la sociedad muchas veces va un poquito más adelante de lo que va la legislación y creo que es una buena señal porque eso también tensiona fuerza obliga invita a quienes tenemos responsabilidades tanto en el legislativo como en los ejecutivos avanzar ¿no? a no quedarnos con el estado de cosas tal cual está sino a seguir pensando qué hace falta para seguir mejorando la legislación ambiental en Argentina estamos hablando con Brenda Austin ella es diputada nacional por Córdoba y secretaria parlamentaria del bloque de la Unión Cívica Radical Brenda te saco un segundo de este tema sé que sé que te habíamos llamado por esto pero hay un proyecto en particular que nosotros y nosotras aquí venimos tratando seguido y me gustaría conocer tu opinión si es que ya tenés decidida decidió tu voto que es la legalización del aborto ¿cómo ves esta situación? ¿qué pensás al respecto? bueno me sacaste recién con la llamada del debate que estoy siguiendo atentamente bueno la verdad que yo tengo una posición tomada sobre el tema ya me tocó votar en la oportunidad anterior creo que Argentina tiene que dar un paso adelante en una legislación que acompañe los estándares de derechos humanos del derecho internacional de los derechos humanos y básicamente porque entendemos que estamos frente a un problema de salud pública un problema de reconocimiento de los derechos de las mujeres pero también un problema de salud pública ¿y por qué? bueno porque pese a que el Senado en aquel 2018 decidió rechazar el marco de la media sanción que estábamos enviando de diputados la realidad mostró que no lograron con eso evitar que la clandestinidad siga imponiéndose como la única opción para muchas mujeres y personas gestantes en la Argentina es decir seguir negando la realidad seguir amenazando con el código penal con la cárcel como una única solución posible claramente no solo no es eficaz sino que no es la respuesta adecuada que genera bueno genera que haya algunos irescrupulosos con un negocio clandestino del que cobran millones mujeres con dinero que pueden acceder a ellos sin poner en riesgo su vida y mujeres que en condiciones de extrema vulnerabilidad recurren a las herramientas que tienen a mano en conclusión donde vuelve a aparecer el estado bueno en el hospital cuando esas mujeres cerca de 40.000 por año terminan llegando a los hospitales desangradas muchas de ellas con cuadros infecciosos avanzados porque no se animaron a ir a tiempo porque tenían miedo de que las de las que que las persigan penalmente y muchas de ellas este con internaciones de más de de diez días promedio entonces esa es la realidad que tenemos esa es la realidad que impacta severamente sobre nuestro sistema de salud y para aquellos que hablan de costo que le preocupa cuánto saldría una cosa y la otra o cuántas camas habría que ocupar bueno o a las exposiciones han sido más cicladas respecto a que en realidad aprobar una norma pendiente a la legalización o la despenalización no solo según muestra la evidencia de otros países baja la cantidad de abortos que realizan los estados sino que además permite intervenir antes intervenir de una mejor manera que además realmente este cuida la salud integral de las mujeres así que bueno esperemos que que este debate pueda concluir de mejor manera que la otra vez y podamos lograr que esta vez sí sea ley Brenda muchas gracias por este ratito seguro te vamos a ir molestando a lo largo de lo que queda el año y el año que viene para seguir avanzando en la agenda ecológica fundamentalmente para volver a la excusa de la nota y a esa excelente noticia que tuvimos durante esta semana porque es un tema que nos interesa y que nos parece tan fundamental como también la ley para legalizar el aborto aquí en la Argentina nada abrazo y estamos a tu disposición también bueno muchísimas gracias y a disposición como siempre un fuerte abrazo un fuerte abrazo era Brenda Austin diputada nacional por Córdoba y como decíamos también secretaria parlamentaria del bloque de la Unión Cívica Radical en la semana se aprobó el proyecto para el uso responsable del agua ahora viaja al Senado si no hay cambios y se aprueba será ley entonces desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 Siempre cerca de la Unión Cívica de la Unión Cívica